La hija de Adal Ramones, Paola, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una sensual fotografía en la que se le ve sentada en lo que parece ser un yate, luciendo una playera blanca de Garfield y diminuta ropa interior. En la imagen deja al descubierto sus bonitas piernas y un look bastante desenfadado. La guapa chica no deja de sorprender a propios y extraños por lo mucho que ha crecido y por lo hermosa que es a sus 18 años. Paola Ramones derrochó sensualidad con su atrevida postal en la playa que en pocas horas consiguió cerca de 4000 me gusta y cientos de comentarios en los que sus fans resaltan lo espectacular que luce. La hija de Adal Ramones se ha posicionado como influencer en Instagram y cada vez que comparte una fotografía en dicha red social enamora a los internautas con su belleza, glamour y naturalidad. La joven brilla con luz propia y sigue abriéndose paso en el mundo del modelaje, dejando en claro que tiene talento y hermosura, aspectos que destacan en cada imagen que comparte. Actualmente, la joven modelo cuenta con 161.000 seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente en cada proyecto que emprende, le demuestran su admiración y resaltan lo hermosa que luce. Con trabajo, esfuerzo y disciplina, Paola Ramones va labrando un camino propio que rinde frutos poco a poco, su fama ha ido creciendo gracias a su amor por la moda y la fotografía, en donde gana terreno rápidamente. Hace algunos días conquistó a sus fans al compartir una postal en la que luce un discreto escote con el que demuestra que enseñar poco es también algo sensual. Se mostró un poco más atrevida con un sexy escote con el cual enamoró a sus fans. En la imagen luce tremendo cuerpazo y viste un traje sastre blanco con cuello negro con el que deja ver sus atributos delanteros. Dando una muestra de glamour y sofisticación, Paola Ramones consiguió en pocas horas cerco de 5 mil me gustas y cientos de comentarios en los que resaltan su espectacular belleza.